En ninguno de los archivos del Estado español, en ninguno de los lugares donde deberían de constar estar establecidos todo ese periodo, no había nada. Yo creía que todo iba a estar perfectamente ordenado, que era llegar, tocar en la puerta, que nos dieran los listados, aunque estaban ocultos, pero al fin y al cabo, por primera vez, una orden judicial se producía. Pues no, 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 no creáis, no se dio nada. Buena disposición en algunos organismos, pero cuando se llegaba no había nada, sorprendentemente. Las víctimas, en ese espacio mínimo de tiempo, hicieron, no tanto el juez, sino las víctimas, esa copilación y de ahí la cifra de 114.260 y algo, si no recuerdo mal, de víctimas que después, con mecanismos técnicos, se hizo un cruce, un dictamen pericial con más información y se abrió una horquilla mayor. Lógicamente, era un inicio. Ahí, con la comisión que yo designé de expertos, historiadores, juristas, para que, precisamente, abundaran en esa dinámica y pudieran llegar a unas conclusiones que, evidentemente, no fue posible porque la justicia española seccionó de raíz cualquier intento de investigación por parte judicial. Y después, cuando yo mismo remití a los distintos territorios de España esas investigaciones, todas ellas fueron cerradas de forma sistemática, sin la menor sensibilidad a favor de las víctimas. Y no voy a entrar en la historia personal, pero sí decir que, finalmente, en una resolución que es indigna para el recuerdo de la justicia española, el 28 de marzo de 2012, el Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cerró, al resolver una cuestión de competencia negativa, entre tres juzgados, el que yo titulaba, el de San Lorenzo del Escorial y el tres, quiero recordar, de Granada, de instrucción, toda posibilidad de que se hiciera ningún tipo de investigación. Se decía, las víctimas deben de ser protegidas, pero a la vez cerraba cualquier vía para esa protección. Y podía haberlo hecho, simplemente interpretando lo que hoy dice el artículo 2.3 de la nueva ley de memoria democrática. Es decir, interpretando esa norma de acuerdo con los tratados internacionales, el derecho humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Solo con eso, que ahora es ley, y que yo procuré aplicar y me supuso una suspensión y un juicio, se hubiese solucionado. Por tanto, tenemos que llegar a la conclusión de que no se quiso hacer. Espero que ahora, ya con la ley en vigor, esa decisión se revierta y que se impulse desde la justicia, y será importante esa fiscalía de memoria democrática y derechos humanos en el Tribunal Supremo para coordinar y para dignificar desde la justicia a los que tienen o tenemos que aplicarla y no a las víctimas, porque las víctimas nunca perdieron la dignidad. Si alguien perdió la dignidad fueron las instituciones españolas que no han estado a la altura de la exigencia de los derechos de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetir.